A mí me quiere hacer una c*** publicidad de que yo m***o a mujeres, usar el feminismo bien, con justicia. Ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado, yo la he tenido que pagar cara. Hay que respetarnos, entre seres humanos hay códigos. Grecia Nodal sigue dando de qué hablar, y es que justamente después de su reciente polémica con J Balvin, donde justamente hicieron muchos comentarios a través de las redes sociales, el sonorense estuvo asegurando que ya pudieron platicar y hacer las fases. Además también estuvo asegurando que justamente hay que tener un poco más de conciencia y empatía con todo lo que se comparte a través de estas plataformas. Pero por primera vez abiertamente y en una entrevista, el famoso cantante de Regional Mexicano estuvo hablando de su relación con su ex Belinda. Sí, la cuestión va que yo soy una persona muy real, ¿sabes? Y el hecho de que una artista... Recordemos que justamente Christian Nodal recientemente se vio involucrado en tremenda polémica luego de haber publicado una conversación privada que mantuvo con Belinda cuando aún eran pareja. Misma en la que particularmente la famosa intérprete de Zapito le pedía dinero al sonorense para poder arreglarse los dientes. De seres humanos y de almas, hay almas buenas y hay almas malas. Por lo que ahora, por primera vez y desde el corazón, Christian Nodal decidió hablar de su relación con Belinda y también de lo que ha sucedido tras su ruptura. Pues según asegura el sonorense, él ha sido afectado por ciertas campañas en su contra que justamente han sido elaboradas por personas que son allegadas a ella. Tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas... Sin embargo, Christian Nodal por su parte no quiso enviarle ningún mensaje a su ex prometida pues asegura que él ya cruzó una línea con ella y que justamente todo lo que han hecho ambos de forma negativa lo han pagado muy caro. La gente no entiende que yo expongo porque yo soy real y voy directo. Christian Nodal ha demostrado que recientemente quiere estar mucho más conectado con su público y justamente estuvo asegurando que quiere ser mucho más cercano y real con ellos pues asegura que en todo momento él muestra lo que realmente ocurre en su vida incluso aquellos momentos en los cuales él se ha visto acabado en el piso. El hecho de que no externe mi sola no significa que he estado en el piso. Pero lejos de sentir algún tipo de remordimiento por haber filtrado la conversación con Belinda Christian Nodal asegura que a través de ella pudo desestimar algunas campañas en su contra. Como cualquier otro ser humano, te entregas y si las cosas no salen bien, sabes, hay que ser... Sin embargo, dentro de toda la polémica, Christian Nodal ha aprovechado la ocasión de estar mucho más cercano a sus seguidores. Justamente lo hemos visto durante sus presentaciones, acercarse más a su público, tomarse fotografías e incluso compartir momentos especiales con sus fanáticos. Sin embargo, el cantante sigue resaltando que hay una campaña en su contra que justamente personas cercanas a la cantante se han encargado de establecer. La pregunta sería si esta indirecta tan directa vendría siendo directamente para su ex-suegra o si sería más hacia el equipo de trabajo que trabaja junto a Belinda. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejándome sus comentarios y recuerden darle like a este video y compartirlo para que más personas se sigan sumando a nuestra comunidad y también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.